Otro trabajo, este es la Junta Central Electoral con nuestro compañero Francisco Javier Mena. No es verdad, no la aplicaron, hicieron algunas correcciones por en todos los niveles, tuvieron que aplicar el 20%. Luego del reperpero que generó en la clase política la resolución 1323 de la Junta Central Electoral sobre las reservas del 20% de las candidaturas de los partidos para las elecciones del año que viene, el Pleno del Organismo emitió una nueva resolución, mediante la cual mantuvo el criterio de que el porcentaje de reservas de las posiciones a cargos electivos se hará por cada nivel de elección, pero sin afectar las alianzas electorales. La resolución 1423, que se aprobó con el voto disidente de la miembro titular del Pleno, la veterana abogada Dolores Fernández recibió el visto bueno de la oposición política, donde algunos partidos, incluso, llegaron a condicionar su participación en las elecciones del 24 a la derogación de la resolución 1323. En esta resolución, la Junta Central Electoral está modificando, corrigiendo, rectificando lo que fue la resolución 13, la anterior, que impedía que los partidos políticos podían aliarse en una, en varias, y en toda la provincia en un mismo nivel de elección. El Pleno de la Junta Central Electoral se retracta de su anterior e ilegal resolución en la que se intentaba cercenar los derechos que tenemos los partidos políticos de manera legítima de realizar alianzas, ya sea de manera total o de manera parcial, tal cual lo establece el artículo 136 de la ley 2023. Una actitud de confianza hacia la Junta Central Electoral porque ha demostrado que escucha, y ha demostrado que es capaz de, a pesar de que en un momento determinado fija una posición, de que puede reconsiderarla. Aunque mantuvo su decisión del 20% de las reservas por cada nivel de elección, en la resolución 1423, la Junta Central estableció que las alianzas podrán pactarse de acuerdo al artículo 136 de la ley de régimen electoral, en uno varios o todos los niveles de elección y de marcaciones, complaciendo de ese modo a la oposición política. Realmente favorece a todos, porque les quita un problema adelante muy profundo, lo primero es que iba a ser una negación de la ley y una negación de la constitución de la legislatura. Se explican los alcances de las reservas de las candidaturas hechas por las direcciones de los partidos y se amplifica el concepto de capacidad ilimitada de estos para llegar a acuerdos. Creo que conforma a los partidos, pero reitera y ratifica la decisión legal que tanto establece la ley de partido como la ley de régimen electoral. Despejado el camino para las alianzas, limitadas solo por las cuotas de género y juventud, los partidos arreciaron de inmediato sus contactos en busca de futuros acuerdos electorales. Desde la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leónel Fernández confirmó que se realizan conversaciones informales con el PLD, estremecido aún con la renuncia de su jefe de campaña, Francisco Javier García, mientras el partido revolucionario Moderno reunió su comisión ejecutiva para analizar el tema. Actualizamos el estatus de las alianzas políticas en proceso de construcción con otras organizaciones tendentes a aumentar de seis organizaciones que son nuestros aliados a hoy a una alianza mucho más grande e importante, me refiero a las partidarias, así como también a la construcción de alianzas con otros movimientos, agrupaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil. La resolución 1423 agrega que los partidos podrán apartar las reservas a más tardar el 17 de junio y notificarlas por escrito a la Junta Central Electoral el 27 de ese mismo mes. Y aunque la Junta Central se dio en parte a la presión de los partidos de oposición que objetaron la resolución 1323, los miembros del Pleno no cogieron corte con las solicitudes de 46 organizaciones en proceso de formación que buscaban el aval del organismo electoral para las próximas elecciones. Con 46 eliminados, aún quedan pendiente de evaluación los expedientes de 58 agrupaciones y movimientos políticos interesados en meterse en la tómbola electoral del 2024. Para Proceso, Francisco Javier